Teorías sobre el personaje de Joe Locke, de Agatha, ¿quién si no? ¿Cuál es la verdad? Este video contiene spoilers de Agatha, ¿quién si no? El adolescente interpretado por Joe Locke, y cuyo nombre de personaje Disney se ha esforzado en ocultar apareciendo en los subtítulos como Ten, ha generado dos teorías principales interesantes. Veamos las dos y cuál es la buena. La primera teoría sería la de Nicholas Scratch, cuyo nombre aparece en la habitación para niños de casa de Agatha. En los cómics se trata del hijo de Agatha, Nicholas Scratch, cuyo nombre es una amalgama de nombres coloquiales y eufemismos para el diablo. Es un mago malvado, un villano que apareció por primera vez en Los Cuatro Fantásticos. Es hora de que su familia y usted mueran, señora Richards. ¡Perecerán a manos del brujo supremo Nicholas Scratch y mis leales hijos, Los Siete de Salem! ¡Llamas a mí! ¡Sé fantástico, nene! No sé ser de otro modo, cariño. ¡Magia! Tengo un auténtico problema con ella. Recuerdo a este imbécil. ¿No lo desterramos a otra dimensión o algo así? Sí, Ben, después de impedir que se apoderara de Nueva Salem. ¡Ah, sí! Y sus hijos tienen poderes chungos. Hay un tío de agua, ¿no? ¡Me llamo Hidron! La vinculación de Tim con el conejo llamado Sr. Scratchy apoya esta teoría. Pero el personaje que se nos presenta no parece en absoluto malvado. La segunda teoría es que se trata de Billy, uno de los hijos imaginarios de Wanda. Conocido en los cómics como Wiccan. ¿Y si en realidad Wanda lo consiguió? ¿Y si logró traer a la vida a sus hijos y no murió del todo? ¿Y Wiccan necesita acceder a la senda para poder traerla de vuelta? No olvidemos que en los cómics Wiccan es más poderoso que su madre. Ya que en la escena post-créditos de She Hulk a Hulk nos presenta a su hijo. Quiero presentaros a alguien que ha venido conmigo. Este es mi hijo, Scar. Y teniendo en cuenta que en los cómics Wiccan es el novio de Hulking, que no es hijo de Hulk, otra teoría que se nos presenta entonces es que podríamos tener a la primera pareja gay del UCM. Pues bien, la respuesta es sí, es Billy. Ya que en los subtítulos de uno de los tráilers, Disney olvidó suprimir la palabra Billy. Misterio resuelto, curiosos. ¡Gracias!